Bienvenidos a un nuevo video vamos a ver como instalar una rom de la manera mas facil que vas a ver en todo youtube no necesitas un pc ni recovery ni nada solo tu telefono con una conexion a internet eso si el telefono debe tener como requisito el bootloader desbloqueado aqui tengo el xiaomi mi 11 con la capa de personalizacion miui bueno pues realmente tengo dos sistemas android instalados en este telefono uno es el que veis y el otro se accede desde este acceso directo en la cortina de notificaciones simplemente damos en reiniciar y acelero el video para que veais que voy a acceder a un sistema totalmente distinto y bueno aqui esta el segundo sistema android yo ya lo tengo configurado e instalado algunas aplicaciones y fijaos que es la ultima version que hay actualmente que es android 13 sin miui es android puro sin capa de personalizacion vamos a ver como instalar una segunda rom para tener doble arranque dos sistemas en un mismo telefono vamos a los ajustes y voy a activar las opciones de desarrollo en miui se activa pulsando 7 veces sobre version de miui yo ya las tenia activadas y aqui aparece si tienes un telefono samsung o otra marca pues pulsa 7 veces sobre el numero de compilacion dentro de las opciones de desarrollo vamos a buscar una opcion que se llama cargador dsu en ingles dsu loader dsu viene a ser dynamic system update actualizaciones dinamicas de sistema esta opcion se encuentra disponible en android 11 en adelante pero en el telefono samsung con android 11 no me aparecia por ningun lado y si no te aparece esta opcion o tu telefono no tiene android 11 sino android 10 estoy preparando un video para solucionarlo porque fijaos que aun sin tener esa opcion dsu yo tengo una rom dsu en el samsung instalada asi que estad atentos porque este video es el modo facil el siguiente sera para solucionar problemas y bueno pues seguimos con el video pulsamos sobre dsu loader y tenemos cuatro tipos de rom puede que en tu caso aparezcan solo dos las rom gsi que aparecen aqui son las ultimas versiones que ha lanzado google ahora es android 13 pero si entras mas adelante a este ajuste pues sera android 14 o 15 la ultima que haya lanzado google la que pone gsi arm64 no tiene play store y la otra que pone gms si que tiene play store yo elijo esta que tiene la tienda de google aceptamos aqui y ponemos la huella o el patron de desbloqueo lo que nos pida y comienza la instalacion si te falla y no instala puede que quitando el patron de desbloqueo dejando el acceso al telefono sin seguridad puede que te funcione bueno pues ya esta instalado con el boton izquierdo eliminamos la nueva rom que acabo de instalar y si reinicio desde aqui entramos al nuevo sistema asi que voy a acelerar un poco el video y arranca el nuevo sistema con la tipica ventana de primera configuracion voy a saltar todo esto para que veais como queda esta version de android y como vemos apenas tiene aplicaciones es android puro sin capa de personalizacion y funciona todo la camara el bluetooth la red wifi es un sistema totalmente independiente no puedes ver los archivos del otro sistema ocupa poco espacio de almacenamiento casi 8gb y si quieres mas espacio libre de almacenamiento para instalar muchas aplicaciones en el siguiente video explicare como hacerlo para reiniciar tienes que pulsar power mas boton volumen arriba o directamente sobre la notificacion y entrariamos de nuevo al sistema que tuviéramos antes sin perder datos ni aplicaciones instaladas bueno pues espero sirva este metodo para probar las nuevas versiones que van saliendo de android y si no os funciona puedes esperar al siguiente video que solucionare muchos de los problemas que te puedes encontrar nos vemos en el proximo video